Yo sí. Yo le ponía un santito ancho del zapato. ¿Dónde está la planta? Sí, pues. Siempre jugué con una imagen de Jesucristo. Hasta que me retiré, o sea, hasta que no jugué más. ¿Y lo de jugar con zapatos blancos? Jugué con zapatos blancos, pues. Eso fue para el clásico. Pero fue una ocurrencia. ¿Eso fue para el clásico? Sí, pues. ¿Se te ocurrió? No, eso fue de la gente de Umbro, que llegaron con esos zapatos ese día al partido. Y me dijeron, Guayqui, me acuerdo que es Pato Barahona, que hoy en día está en Colo-Colo igual, que él estaba con Umbro y me dice, Guayqui, tenés que usar estos zapatos. Bueno, voy a hacer dos goles. No, le dije, si yo te voy a usarlo, porque no, dijo. Ya, dije yo, me lo puse. Y salí y jugué. Ya, porque el jugar es mañosito para el tema del zapato. Sí, pero uno que era de barrio, bueno, jugaba con cualquier cagada, pues. Yo la pizaba hasta con chala, pues. La piedra más chica para nosotros era monumental, cuando en cualquier lado la pisábamos, pues, bueno. O sea, con lo que sea, zapatos rotos, zapatillas rotas, todo. O sea, cualquier zapato lo poníamos, ¿cachai? Ya después te ponías exquisito, ahora grande, pues. O sea, cuando ya tenís, te decís, ay, no, ponte este, la weá. Y ahí ya empezáis a darle color, pero esa weá es puro grupo nomás. Es puro grupo, si al final la weá va después en la cancha, si al final te ponías zapatos bueno y no le dais al paso a un compañero en todo el partido, pues, bueno.